anda decidiste darle a mi vídeo no te haré de perder más tiempo así que dentro filosofiando con sandías en la medianoche yeah aquí pa mi gente soy Ansi Kun Rap explorando la filosofía de las sandías de la medianoche que te roban en un ZAS la filosofía de las sandías es algo fascinante a medianoche despiertan para decirte algo importante de su culpa jugosa secretos te revelarán tu concentrado escuchando que dirán explorando la filosofía en la oscuridad sandías a medianoche la fruta de la verdad semillas como mensajes en el silencio de la noche te hablarán en esta noche mágica con su filosofía engañosa te atraparán bajo el manto estrellado empieza el ritual las sandías filosóficas se quedarán con no capital con pulpa fresca y jugosa y con un festín de pensamiento te engañarán a medianoche verán sus secretos al viento siembran sus semillas en tu cuerpo hambriento cada mordida es un verso en esta noche fiel exploramos su esencia de su dulce misterio en un hotel la filosofía de las sandías es algo necesario para mis visitantes es algo extraordinario fin sin duda alguna el gran hit del verano usted de acuerdo y antes de acabar me gustaría leeros un poema lo reales atentos en la noche callada la sandía reposa bajo el manto estrellado su esencia se desposa filosofía en rodajas en la penumbre danza misteriosa y jugosa con una dulce balanza las estrellas titilan cómplices del misterio mientras la sandía susurra su saber sincero acaso las semillas no cuentan historias al viento o sueñan en su interior en silencio sin aliento en la medianoche la sandía reflexiona sobre la vida y el tiempo sin prisa sin persona sus colores brillan como el arco iris nocturno y en cada bocado un verso un capítulo adjunto a mi voz es fruta que medita en silencio celeste una filosofía fresca que el alma le preste cada trozo devorado un pensamiento revela en la sandía filosófica la noche destila en la oscuridad sus jugos son poesía un canto silente en esta melodía armonía así la sandía de medianoche se erige con un poema fresco que la noche prodiga o sandía sabe de la medianoche guardiana de secretos en tu pulpa de roche me gusta que tus reflexiones siguen en la penumbra mientras la luna y las estrellas tu filosofía zumbullen te gusta mi contenido para más vídeos sin sentido alguno pero con mucho aprendizaje y te vas a entretener y no vas a estar buscando un vídeo de otro te recomiendo que te suscribas darle un like hombre no te cuesta nada suscríbete y te saldrá una notificación en plan oye tú va a ver a verme que hay unas piñas que se han dado palo a un pingo yo que sé notificaciones así graciosas aparecerán y si sabrás que son vídeos míos así que venga nos vemos